muy buenas a todos capitas que hay soy gabilan bienvenidos al canal de gabi donde ya sabéis que las varias gracias te gusta y bienvenidos al nuevo vídeo del canal gente que tal estáis chicos que tal estáis chicas espero que estéis todos y todas muy bien muy contentos muy contentas y muy 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 felices bueno gente en el día de hoy es que no sé cómo empezar ni cómo acabar pero es que estoy emocionado estoy muy emocionado ya como en esta semana va a ser de las mejores de mi vida de las mejores de las mejores de mi vida es una semana que no quiero que se acabe nunca y que quiero que siempre comience de nuevo y que después de acabar la que vuelva a pasar que vuelva a pasar porque es que no quiero que se acabe en serio buena gente ya sabéis que yo llevo cantándome mucho tiempo algo lo decían varios directos lo he dicho en un montón de vídeos lo he dicho por twitter y me llevo cantando algo durante mucho tiempo y que bueno que ha llegado el día de que el puñetero gabi no diga no ha llegado el día antes de nada deciros que todos tenemos sueños todos tenemos deseos y todos tenemos objetivos no todos queremos conseguir algo que por lo que luchas no y por lo que tanto tiempo estás luchando y bueno pues después de tantas malas cosas que me han pasado en la vida después de tantos momentos tristes de tantos momentos de soledad en este año y anterior pues yo creo que ya poquito a poco va llegando la felicidad que yo quiero tener en mi vida la felicidad que yo me merezco tener en mi vida y la buena suerte que merezco tener en esta vida no después de tanto y buena gente pues siempre he sido feliz siempre he sido un tío feliz un tío que siempre ha estado para lo bueno para lo malo y para lo muy malo para todos me habéis tenido aquí y para todos me vais a tener aquí buena gente deciros que a partir de este fin de semana se cumple uno de mis sueños voy a poder conocer a la gente que ha estado conmigo estos momentos tan malos y que siempre que me ha caído me ha levantado no bueno pues allá vale el momento de decirlo este fin de semana voy a ir a valencia voy a ir a valencia por lo tanto ahí ya hacéis una ecuación matemática hacéis todo lo que os salga de la polla pero yo como no soy de matemáticas os lo explico en valencia vive un montón de gente no vale en valencia sabéis que vive bastantes youtubers de nazuma y vive gente muy especial para mí gente como el h raider de espectro 67 y cómo no mi colega simbo y bueno pues eso quiere decir algo no si yo voy a valencia esa gente no va a dejar pasar la oportunidad de conocerme a mí de estos carnes estos pelitos de aquí no va a dejar pasar esa oportunidad claramente sinceramente ya lo tengo que decir no me aguanto más y voy a estar con ellos voy a conocer a cimbu voy a conocer a te voy a conocer a amigo fue el que es un gran amigo que tengo no lo conoceréis mucho pero lo tenéis en mis canales destacados es un gran colega que tengo y a cimbu 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 porque no los he dicho pero les voy a conocer y es que para mí es un placer enorme y es uno de mis sueños de mis deseos conocer a mis verdaderos amigos mis amigos que es que digo amigos y se me viene la imagen de ellas a la cabeza porque han estado en esos momentos tan difíciles para mí y bueno gente pues vamos a estar en el salón del manga el día sábado día sábado el que cae sábado 10 y 10 y 10 y 16 de mayo sábado 16 de mayo estaremos en el salón del manga h y 2 y yo simbuna estará porque los escámenes es lo que tiene una gente pues estaremos los tres allí dispuestos a todo lo que queráis la gente que vaya pues buscadnos buscadnos porque vamos a estar ahí vamos a estar ahí yo quería sacar puestos nos sacamos puestos y queréis que que me disfrace de capa me disfrace de capa me voy a llevar el traje por supuesto que sí que me lo voy a llevar si queréis que saca manolete me saca manolete saca hay puestos con manolete hoy nos sacamos puestos todos juntos hacemos lo que queráis estamos ahí para todo lo que queráis y bueno la mayor intención que tenemos de conoceros estar con vosotros y mirarla mucho y mirarla mucho porque queremos estar felices y como estamos cuando estamos felices es cuando estamos con todos vosotros así que la gente estaremos el sábado 16 de mayo estaremos en el salón de mangas de valencia así que ir cuidando las entradas también entradas para hacer los puestos conmigo que habrá una cola increíble madre mía para un poquito para mí es algo maravilloso poder conocer a toda esta gente y que para mí no sé cómo explicarlo lo que siento ahora es que no veo el día de que llegue el momento de que coja el puto a ver porque me tengo que coger una vez porque no había más y a valencia y dar las gracias a 6 porque se ha portado más bien conmigo es una persona que gracias a ella voy a cumplir uno de los de mis sueños de mis deseos y es que gracias a él le debo todo porque es un tío que ha estado conmigo siempre nos hemos desahogado juntos y es una persona de muchísima madre toca yo y la verdad es que esta semana se están siendo increíble para mí me estaban pasando cosas maravillosas y que son cosas que me merezco no que ya después de tantas cosas malas pues ya llega la alegría para Gaby por favor madre mía y bueno pues decirles que estoy súper contento súper feliz y que no sé cómo expresar todo lo que siente porque estamos a punto de acabar una suma de un gol que me está en trueno y me diréis ¿qué pasa después de que me está en trueno? Pues pasarán un montón de cosas chicos que Gaby piensa que Gaby es caguán, que Gaby es especial, que Gaby tiene flow, que Gaby tiene pasión y que Gaby lo tiene todo y te ataca como las cobras y te ataca y te ve... bueno yo me estoy yendo ya, me estoy yendo ya, me estoy yendo ya de la olla pero la gente pues esta semana vas a tener montones de vídeos, montones de cosas como siempre no prometo, no prometo que pueda tener vídeos en el fin de semana pero si os prometo un vlog Dios prometo estar ahí con Simbu, con Ati, con Dave, con Fer, con todo, madre mía que me voy de este ma... madre mía, madre mía y bueno pues mucha gente me está preguntando también por este chat pero es que toda... todavía no lo puedo hacer porque tengo que colgar todos los postes y tengo que organizar bastante bien los muebles porque ha durado dos días que esté la habitación limpia, puto Gaby, no, no, como la había... y bueno, deciros que a partir de ahora el saludo del canal va a ser muy buenas a todos, Capitas, Capitas que hay... Soy Gaby Lani, bienvenidos al canal de Gaby donde ya sabéis que las varias veces está de gusto y bueno, Capitas, ya que Capas es el icono del canal junto a Manolete porque Capitas es el puto icono del canal junto a Manolete eh, si alguien se lleva... es capaz de hacer un Capas con algo, con algo, un dibujo de Capas me lo lleva Valencia, ahí saben del manga, fiera eh te lo juro que te doy un abrazo, un beso en la frente, vamos bueno, pero es que soy muy bajito, igual no llego pero bueno, en fin gente, que estoy súper emocionado y ya sé que queréis que me aceite así que tenéis que convencerme, hasta Gaby, afeítate ya si, depende de como vaya la cosa, pues me afeito, o no me afeito así que bueno gente, un saludo a todos y nunca dejéis de luchar por esos turnos que tenéis siempre en mente nunca porque después de tanta lucha, se hacen calidad y ahí es cuando ya puedo ser feliz un saludo a todos y nos vemos en más vídeos hasta la próxima chao un saludo a todos y ya sé que estáis enamorados, hermano, pero os puedo decir un poquito, un poquito un poquito tío, no pensáis que pude ser japonés, no? tío, que Gaby, que te vayas ya, que se te va la olla, hasta luego chicos oj madre mía se me da la olla yo a Jesús, que coja hameti